Y cuando me enteré que era tu hermana, dije, ¡ay, ahí tengo palanca! Y entonces fui con Ingrid y le dije, Ingrid, ¿qué posibilidades me ves para ser el novio de tu hermana? Ninguna. Yo siempre he dicho que ahí te das cuenta en esas adversidades como las enfermedades, que el amor no se demuestra con chocolates y florecitas y ramos de rosas, se demuestra con actos. Anécdota de la boda. Los de claro marido y mujer puede besar a la novia y trato de besar a Karen y se voltea para otro lado y yo, ¿What? ¿Por qué te volteaste? Teniendo a Karen a mi lado, no hay quien me vea la cara, ¿sabes? Porque ella me cuida, siempre me ha cuidado. Y yo no sabía qué sería el origen, o sea, que tenía que ver con esta historia. Se la dediqué a Karen. Hay muchas que le he dedicado a Karen en mis canciones. Y voy a querer que me vayas contando una a una. Para mí es un placer empezar esta aventura de tener este espacio donde estamos hablando de todas las cosas que tienen que ver con nuestras relaciones personales, con la única intención de mejorarlas y de que este mundo cada vez esté mejor. Y el hecho de que sean ellos dos los que están iniciando esta aventura, para mí es algo increíble. ¿Por qué? Pues porque son dos personas que no solamente quiero muchísimo, están dentro de las personas que más quiero en este mundo. Para mí han sido un pilar fundamental en muchas ocasiones en mi vida. Sino que además los admiro mucho como pareja y como seres humanos. Bienvenidos a este espacio, Karen y Alex. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, mi Ingrid, preciosa. Nosotros también te queremos muchísimo y te admiramos mucho. Yo siempre lo digo en todas las entrevistas. Y he de mencionar que es la primera vez que vamos a dar una entrevista juntos. Es la exclusiva para mi cuñiz. Gracias. Karen no es muy fan de las cámaras. Nunca le ha gustado hablar en cámara ni nada de eso. Entonces, ella la verdad es que se mantiene... Y lo he dicho, lo he mencionado en el público, porque luego llegan los fans y quieren tomarse una foto y así. Pero contigo también. Y dice Karen, no, 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 el famoso es él. Sí, sí, sí. Pues sí. Conmigo no quieren foto, no quieren con él. Quieren la foto con la esposa de Alex. Eso te convierte también a ti en una influencer. A la Alex. Oigan, pero ¿cómo se conocieron? Cuéntanos. Pues la historia... ¿Cuéntas tu versión o la mía? Queremos las dos, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Cuál quieren primero? Sí, la versión cruda o la versión maquillada. Vamos primero con la cruda. No, con la de Alex y yo después la... Ok, ubica en la canción de Tú Necesitas. Ajá. Ok, estaba yo en el antro de moda que se llamaba El Bulldog, pero en la época que estaba en Sullivan. Y Karen andaba ahí de colada porque además todavía no estaba en la edad de poder entrar al lugar, pero pues bueno, se había colado. Con Ingrid. Con su hermana que la coló. ¿Qué tal? Y yo, mira, calladita así. Qué raro, ¿cómo que estaba colada? Y yo estaba pasando un día, una noche aburrida, así, no estaba muy contento, ya me iba a ir, ya tenía planeado pedir el coche y vámonos, ¿no? De regreso a casa. Cuando volteo así y veo en una esquina a una güerita bailando solita ahí y dije, es que no puede ser que nadie te vio. Que estabas ahí en la soledad. Al parecer me quedaré. Uh, uh. Me molesta que toda la gente canta, al parecer te daré un poco más, porque eso le da otro sentido, como que te daré. Es me quedaré un poco más. A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Y entonces me esperé un ratito y de repente se paró de la mesa, se vino a, hacia el área de pista y ahí me la topé. Y llegué y le dije, hola, Laura, o qué te dije, Gaby, o no. No, nací allá. Hola, ¿por qué no me saludas? Eso. ¿Por qué no me saludas? Como si ya la conociera. O sea, es que no supe cómo abordar. Entonces usé la chafa. La de ya te conozco. Me dijo, ¿por qué no te conozco? ¿Por qué te voy a saludar? Porque Karen es muy seriecita. Ajá. No habla con extraños. Le echa ojo, mucho ojo. Y entonces, este, ay, pues yo soy Alex, ¿cómo te llamas? Y ya me dijo Karen y así. Y empezamos a platicar y, pues, en algún momento te saqué el teléfono, ¿no? Porque luego te invité a salir. Sí, pues así. Pero en aquella ocasión tuve la mal tino, que me invitaron a una obra de teatro aburridísima. Era el don Juan Tenorio, pero así clásico, con actores dramáticos. Y, pues, ella tenía 16 años. Oye, acompáñame a una obra de teatro que me invitaron y la llevo a ver eso. El peor date. El peor date. El peor date. Salió chafísima. Pero hubo antes otros. O sea, ¿no era el primero? No. A ver, cuando llegó, regreséme un instantito, en el Bulldog a saludarte, ¿tú sabías quién era o no? Claro que sabía, pero pues le dije que no. Sí. Muy Karen. ¿Y tú cómo te llamas? Sí, así no. Cuando me dijo, ay, ¿por qué no me saludas y yo? Porque no te conozco. Ay, perdón, te confundí. ¿Pero cómo te llama? Y no la habías confundido en lo absoluto. No. Mira, Karen solamente se emocionaría si ve a Pierce Brosnan o a Hugh Grant. De ahí en fuera, le he presentado hasta Ricky Martin. Hola, ¿cómo estás? Así muy cool. Órale. Y entonces... Yo a Pierce Brosnan una vez me estaba bañando, estábamos en Los Ángeles, y entonces entra así yo en la regadera, y entra y... No manches, te lo juro, mi amor, está aquí afuera Pierce Brosnan porque está grabando una película. Ay, me salí corriendo así en fuera de la regadera, voy a encargar una toalla. No, 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 es broma, es broma. Y yo, ¿cómo? Se la apliqué. Qué triste. Qué mal chiste, ¿no? O sea, es una mala broma. ¿Ya ves? Pero bueno, entonces le sacaste el teléfono esa noche y... Y yo te podría decir brevemente que yo en esa época era como más roquero que Fresa. Y estabas en mi casa. Sí, claro. Muy bien. Sí, es que yo tenía esa dualidad, ¿no? Durante el día era un chico conservador y fresa, y en las noches me convertía en roquero contestatario. O sea, por la edad, ¿no? También. ¿Cuántos años tenías? 23. Ok. Bueno, cuando conocí a Karen, tenía yo... Menos, ¿no? ¿23? 23. Le llevo 8 años. 8 y medio, por ahí. Y este... Y empezamos a... Yo lo que sí recuerdo, porque hay muchos detalles que se me van, tiene mejor memoria ella, yo tengo memoria de teflón, pero... No, tú tienes memoria selectiva. Pues, como sea, pero... Uno se acuerda de lo que a uno le conviene. Y le interesa. Exacto. O lo que te marca, porque lo que no, pues, se me borra, se me olvida. Yo puedo ver varias veces una película y no me acuerdo del final, y Karen me la va describiendo toda si ya la vio, aunque la haya visto hace 20 años, o sea... Ok, entonces, tenías 23 años, ¿y por la edad? Pues, tenía esta dualidad de ser como muy conservador y fresa durante el día, y luego bien rockero y contestatario durante la noche, ¿no? Así como que... Este... No sé, me entraba la onda de que, bueno, yo soy músico y soy rockero. Y Karen siempre, pues, ha sido una chava conservadora. Incluso yo no sabía que era hermana de una amiga mía que se llama Ingrid, porque yo te conocí por... Según yo, por el grupito de Rafa Villafañe y Eric Rubín y todos ellos que se juntaban en el Bulldog, en el Estrés, que fue el antro anterior al Bulldog. Yo, de hecho, tengo como un recuerdo vago de que un día te encontré ahí en el Estrés y venías con una güerita que traía unos chinitos muy bonitas. Era Karen. Después vi fotos de ella más chiquita que traía el pelo chino. Porque además siempre íbamos las dos. O sea, a mí se me hace raro que me hayas conocido primero a mí y que no supieras que Karen era mi hermana porque siempre estábamos juntas. Y cuando me enteré que era tu hermana dije, ¡ay, ahí tengo palanca! Y entonces fui con Ingrid y le dije, Ingrid, ¿qué posibilidades me ves para ser el novio de tu hermana? Ninguna. Así, ¡twas! Derecho. No, no, no. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Karen no te va a hacer caso. ¡Nunca! Rock and roll guy y ella es una chava conservadora. Soy una gran Celestina, como pueden ver. De Cupido, el armo perfecto. Y aparte, todos mis amigos les decía, es que me encanta esta güerita y Michelle Rockin y León, los de la gente normal, Sabo, todos los que me conocían me decían, pero, 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 ¿qué le ves? O sea, no, no, no te va a pelar nunca porque es que yo quiero con esa güerita. Algo tiene que, incluso tengo una canción que se llama Más de mil años que la compuse por eso, porque yo decía que cuando te encuentras a la persona correcta es probable que la conociste en otras vidas pasadas. En la época de los cabernícolas fue tu chava, la andabas ahí jalando del pelo, en la época de, en la época de, 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 es que en las caricaturas arrastraban a su, a su novia. Está sacando tus dedos ocultos. Sí, 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 sí. Ya se vio, ya se vio. En las caricaturas de cabernícolas, perdón, las caricaturas de cabernícolas van jalándolas del pelo a las, a las parejas, a las chicas, según, según plantean ahí, ¿no? Este, luego en la época del, del, del renacimiento, en los castillos, también la conocí, nos enamoramos, fuimos pareja, en la época de la revolución, ella era mi adelita, yo andaba ahí con los revolucionarios, o sea, tengo esa idea, ¿no? Y de ahí se me ocurrió, llevo tu amor por más de mil años, y aunque pasa el tiempo, más te voy queriendo, que es una de mis canciones favoritas de mi, de mi discografía, ¿eh? Hasta, hasta se me salen lágrimas cuando canto esa canción en vivo. Me gusta mucho, me, me enternece mucho. Y yo no sabía qué ser el origen, o sea, que tenía que ver con esta historia. Hay muchas que le he dedicado a Karen en mis canciones. y voy a querer que me vayas contando una a una, pero... Pero la de loca no, esa no. Esa no. Esa no. No, no, es cierto. No. Esa se me quedan mis cuñadas. Esa sí que no. ¿Y yo por qué? No, 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 es broma, es broma. Es broma. Pero, a ver, te sacó el teléfono y entonces te buscó al día siguiente y te fue a ver a nuestra casa. Ajá, a la casa, sí. Ajá. Mi papá. ¿Y luego qué pasó? Y entonces llega y mi papá tenía una rutina que yo pensé que no iba a salir ni en feria porque bajaba en bata, así en bata, y lo sentenciaba, así, ¿tomas? Obviamente, yo salía con los de mi edad y pues todos, o sea, veían a mi papá y así, ¿tomas? Y así, no señor, no te amo, viendo así al horizonte ni lo volteaban a ver y entonces me dicen, no me gusta, no me gusta ese muchacho porque no me voltea a ver a los ojos. Y yo, pero, lo estás intimidando horrible así con el dedo, el señor, ¿no? Así, ¿tomas? Pero Ale llegó y se sentó a platicar con él como si fueran mejores amigos y le platicó de todo y le dijo no sé qué y entonces así se lo aventó a la bolsa el día uno. Ya le haremos cuates. Sí, porque yo creo que me vio más madurón. No, pues es que, o sea, Alex no lo intimidó ni lo más mínimo. me sentó a platicar con él como, pues, se sienta a platicar con quien sea. Soy muy social, tú lo sabes. Sí. No, y eres muy linda persona. Sí, o sea, como que Alex siempre anda platicando con el que le toca junto en el avión, o sea, mi antítipo. O sea, yo llego y me enchufo así, no me hables y si me hablan soy de monosílabas. No, o sea, en el Uber tiene ahí puesto sin conversación así ya. ¿Se puede poner? Sí, en el Uber tú escoges poner sin conversación. Pero ya nos dijeron que entonces ellos te raitean como... Pero que no lo pongas porque si no te ponen bajas estrellas como usuario. Ah, ¿de verán? Por sangrón. Ok, es bueno saberlo. Eso me dijo un chofer de Uber. Entonces, primero te ganaste al suegro, pero luego fuiste con las cuñadas. ¿Y con la suegra también? ¿Y con la suegra? Sí, sí, ¿cómo la hiciste? Pues es que resultó que tu santa madre es fan de la música, da musicoterapia de niños, en fin, tenía su piano ahí en su casa, en el depa y le caí bien y luego le hicimos clic. Incluso hay una anécdota muy simpática cuando éramos novios, Karen estaba de viaje y se me ocurrió invitarla a cenar allá al Cluny a las crepas y me la llevé y estuve platicando padrísimo con ella y en eso entro al baño y me encuentro un amigo de la prepa y me dice ¡Uy, ese señorón que traes Alex! Como que te gustan maduras y no es que güey es mi suegra, no estás jodiendo. Creían que era mi date. ¿Pero ahí ya era tu suegra? Éramos novios, Karen y yo. Ok, lo que pasa es que su etapa de dating fue un poco amplia. Tres años. Nada más. Es que hubo un paréntesis porque después de lo de la obra de teatro del Tenorio que ya fue como la gota que derramó el vaso, después una vez nos invitaron a una boda y llegué con mi saco de frac y unos jeans negros. Claro que mis hermanas a la fecha se siguen burlando de eso. ¿Yo? Bueno, Cristian sí a la fecha dice ¡Otra vez traeslos! Cada que lo ve de jeans negros dice ¡Otra vez te pusiste de smoking! Porque llegó de smoking y jeans y unos Dr. Martins y yo así con chonga porque me dijo que era de etiqueta vestido largo y yo ¿A ti te vas a ir? Es tú. Porque además ahorita ya está más de moda hacer esas combinaciones. Claro. O sea, ya puedes verte vestido con tenis. Pero antes no era así. Era disruptivo en esa época. De hecho, yo empecé a ser como medio hipster antes de que existiera el concepto hipster. Porque me fascinaban los lentudos, rockeros, así tipo Buddy Holly, Elvis Costello, David Byrne, todos esos me rayaban, ¿no? Juan García Esquivel, Juan García Esquivel, entonces me gustaba el músico científico, ¿no? Era como mi... Y entonces yo me consideraba entre rockero y científico y por eso tenía esa dualidad, ¿no? Mis lentes, pero los jeans, pero las botas industriales, muy rarufo. Por eso le puse la gente normal a mi grupo, porque la verdad es que de normales no teníamos nada y era como un sarcasmo. Viene de ahí. Alex siente que la gente es normal. Ok, pero entonces dime, si después de esa date en el teatro que fue fatal y la crítica al amigo que también salió mal. Es que creo que esa fue el mismo día. O sea, como que salimos así, no sé, no sé cuándo fue la primera vez que salimos, o sea, fue a mi casa y luego, no sé, salimos al cine y luego me acuerdo que me invitaste a un evento de cine que hizo Beatriz Esquivel en un cine de no sé qué, en la Roma, o sea, como que hacía cosas, pero, esa vez del teatro fue así como, me acuerdo que me fue a dejar, cerré la puerta y dije, güey, nunca vuelvo a salir con él, o sea, qué mal día. Y tú pensaste lo mismo. Y él pensó lo mismo y ya nos dejamos de ver como un año. No va a funcionar también pensé yo. Y además yo tenía 23 y Karen tenía 16. Entonces, pues como que sí estaba carambas, ya sabes. No, cuando nos conocimos yo tenía 15 y tú 23. Y pues, luego yo 16 y el 24 y luego yo 17 y el 25 y así, o sea, y entonces se dejaron de ver un año. Ajá, nos dejamos de ver como un año, o sea, digo, más o menos, la verdad, no sé bien cuánto, pero sí nos dejamos de ver un buen rato. Un rato y casualmente llego otra vez al Bulldog, pero ese día me tocaba dar concierto. Claro. O sea, yo fui otra vez al Bulldog con mis primas y con la prima Gaby y entonces cuando llegamos antes pues no había redes sociales, no te puedes enterar, no te anunciaban, o sea, te enterabas quién iba a tocar en el Bulldog cuando llegabas y veías en la escalera así un letrería, un pizarrón que decía que iba a tocar. Entonces venimos entrando y vemos que va a tocar y entonces Gaby empieza, no manches, vamos a saludarlo y yo güey, no, no, sí, vamos a saludarlo y yo. Fue nuestro acupido Gaby. Claro, porque así, no sé cómo me insistía y yo Gaby, no, no, sí, ándale, vamos a saludar. Entonces llegamos a la puertita que llevaba como a la cabina que era donde estaba como el backstage o sea cuenta y entonces decimos ay, es que está Alex, no, es que no ha llegado y yo güey, ¿cómo? Si en media hora sale a tocar, pues sí, pero no ha llegado. Entonces Gaby, hay que escribirle una carta. Yo güey, no le voy a escribir una carta. No, sí, 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 escríbele una carta. Y yo, pues escríbesela tú. Y Gaby, de su puño y letra, así le pone, Alex, te vine a ver especialmente a ti. Ajá, Karen Coronado, o sea, sí, para que supiera que va a ser yo. Yo me acordaba de su nombre. No puede ser que yo no me sepa esa historia. ¿Cómo? No te la sabes. O a lo mejor me la sabía pero no me acuerdo. Claro. Porque mi memoria es bastante mala. Yo llego hablando. Y entonces me dice, se la dejamos al deseo y yo, bueno, ya, tú es tu rollo, déjasela, me vale. O sea, yo no vuelvo a salir con él, así. Y entonces. Pues llegué adentro y me di, ay, te mandaron esto. Y cuando vi el recado sonó la música de Doña Florinda. ¿Gusta tomar una casita de café? Después de usted. Porque me acordé, ay, la güerita, la güerita está aquí. Y regresó la esperanza. Ok. Aunque yo ignoraba que ella no tenía ni la menor atención. No había sido yo. Pero yo ya me tenía que ir y ya iba a empezar a tocar, pero pues yo tenía hora de llegada temprano porque mi papá nunca me dejó llegar tarde. Y entonces ya iba a salir y entonces me dijo, Gaby, no, 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 espérate, no te vayas. Mira, vamos a esperarnos aquí y tiene que pasar por aquí para llegar al escenario y así te va a ver. Y yo, pero güey, ¿ya le escribiste una carta? No, 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 ándale, ándale, y así lo saludamos. O sea, yo creo que la que lo quería saludar era Gaby. Sí, sí, sí. Y entonces, a lo mejor me querían llegar a Gaby. No. Y entonces, nos quedamos así paraditas afuera de dónde iba a pasar y de repente, efectivamente, baja Alex, pasa, me saluda, se sube a cantar y yo me voy. Y al día siguiente, estaba otra vez en mi casa platicando con mi papá. Ah, ¿sí? ¿Te caí de eso? O sea, ya no me acuerdo si me hablaste de voy para allá, pero pues ahí, o sea, al día siguiente estabas en mi casa. Y otra vez la invité a salir. Y ya me cayó mejor. ¿Sí? Se me hizo mal razón. Y también a mí. Oye, pero luego cuéntales que siempre me quedaba dormida en el coche. Es un clásico bueno por los que solamente los muy, muy amigos cercanos de Karen. La narcolepsia, la señora. que Karen se duerme a cierta hora llueve, truene o relampaguee porque, o sea, su nivel de sueño inducido o que le da, espontáneo más bien, este, llegó al grado de que una vez fuimos a Disneylandia de recién casados y se quedó dormida en un juego de Disney en el ride. Ese se llena en el ride. Venía así. Es que Karen se duerme siempre en donde sea y rápido, además. Es mi envidia total. Me duermo. Y ahí les va la gran anécdota. Pero, exacto, porque lo dije. Estuvimos saliendo, no sé, por el lapso de un año y dije, ya es hora de, de decírselo, ¿no? Se sube al coche, veníamos de un lugar ahí del centro, de un bar, la iba a llevar a su casa, se sube al coche y empiezo yo, oye, Karen, he pensado, yo que hiciese si se pudiese, no sé, tal vez. Pues es que me gustas mucho y la verdad es que me siento listo y preparado para que tú y yo pasemos al siguiente nivel, ¿sabes? ¿Quieres ser mi novia? La dejé muda. Y volteo. La dejé muda. La dejé muda y volteo y Karen. Así en la silla. Pues lo menos se cuida. Pero dime una cosa, ¿por qué te tardaste un año? ¿Sabes qué pasa? No, ella no fue un año. No, tal vez menos, ¿no? Pero si estuvieron de Dating 3, pon tú que uno fue la pausa, pues sí, por lo menos dos estuvieron saliendo. No, pero uno salimos, luego, o uno y medio, o sea, como que iba y venía, o sea, no, no, pero los tiempos sí son por la edad, o sea, por eso sí sé que sí pasaron tres años, de que nos conocimos a que nos hicimos novios. Además, en esta época los chavos se gustan y ya se andan dando sus besotes. Y la verdad es que en nuestra época éramos más tranquilos, más fresas, y yo en lo personal no fui muy audaz con las chicas. O sea, yo no era muy aventado, nunca fui muy aventado, ¿no? Tendría que, yo creo que por miedo al rechazo o a la vergüenza, tenía que estar como muy convencido de que de verdad no me iban a decir, vete a la goma, ¿no? Yo no quiero contigo. Entonces, me las llevé con mucho tiento. Dije, no quiero fallar, ¿no? No quiero que me rompan el corazón. Pero te declaraste cuando estaba dormida y la vida te dio una segunda oportunidad de pensarlo bien. ¿Qué tal? Ese día la dejaste en la casa. Yo no me intereso, me lo contó obviamente ya después. Sí, claro. Mucho tiempo después. O sea, me imagino que no, no le dije nada. Ya no me dijo nada, llegamos y así, ya llegamos. Dije, ya llegamos a tu casa. ¿Qué crees? Ya somos novios, por cierto. No te diste cuenta, pero me dijiste que sí. Le hiciste así. Le hiciste así. Y entonces, ¿volvieron a salir otras veces? Sí, yo creo que la siguiente date ya me aventé. Ajá. Se la solté. ¿Qué le dijiste? Espérame, lo voy a pensar, ¿no? Te dijo, lo voy a pensar. Sí, sí, sí. Muy bien, Cocos. Muy bien. Es que es una niña muy recatada. Es lo que es eso. Muy bien. ¿Qué haces a los 18? O sea, la verdad. ¿Y cuánto tiempo lo pensaste? Como tres meses, ¿no? Sí, sí te tardaste. Como tres meses. Se tardó tanto que yo se me olvidó el tema. Y un día estábamos otra vez ahí en la cúpula, en el antro ese del centro, que nos gustaba mucho. y este, y de repente estoy así en la mesa hecho un menso y me dice, oye, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace tiempo? ¿Qué? ¿Qué te dije? Una cosa que me dijiste, tú me dijiste algo muy importante. ¿Qué me preguntaste? Me preguntaste. Y yo, ¡ay, cabrón! Yo que te pregunté, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, no agarré el pedo, pero para nada. Hasta que de plano me tuve a decir, que si quería yo ser tu novia. Ay, yo. Y yo, ¡ah, sí es cierto! Pues sí, ya lo pensé. Ya lo pensé y sí. Sí quiero. Y yo, ¡qué bonito! Y se besaron. Y nos besaron. ¿Y luego? Y hasta ahorita. Seguimos. Así es. Listo. Fin, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la historia. Oye, ¿empezaron con un romance de cuánto tiempo? Cinco años. Órale. Pero tronamos una vez. En esos cinco años. O sea, el noviazgo fue de cinco años antes de casarnos. Ahora, ¿en este noviazgo es cuando le compusiste su primera canción? Sí, porque ella se fue a estudiar, no es cierto, se fue de viaje a Italia, de viaje familiar. Pues sí. Con la familia de Daniel. Sí, con la familia de Dani. Dani es la esposa de mi papá. Exacto. Que es italiana. Y dije, híjole, esos italianos son muy Casanovas, me van a dar baje. Y entonces, como para defender mi amor, le compuse una canción que se llama Una ventana del cielo, que viene en el disco Lugar Secreto, que fue el cuarto disco que saqué con Alex Sintek, La gente normal, 1997. O sea, cuando lo conocí, así como para que ubique fechas, ya había grabado el disco de Más Fuerte en lo que pensaba, pero no había salido. O sea, me lo enseñó, una de las veces que me fue a visitar nos los enseñó, y así como de, es el disco que voy a sacar, pero todavía no salía. Que fue mi primer éxito. Me acuerdo que fuimos a la presentación de ese disco en una discoteca. En el Quetzal, creo que fue. Y, sí, y después, en esa época, ese disco de Lugar Secreto trae la canción de Lindas Criaturitas, que en el video invité a Karen y a Cristian a aparecer, Cristian es la otra hermana, mi otra cuñada, para que sepa el público, y aparecen entre las lindas criaturitas del video, como modelos guapas, que son. Y, este, y desde ahí, como que, recurrentemente, siempre le he compuesto canciones. ¿Qué dice esa canción de La Ventana? No me acuerdo cuál es. Hay una ventana del cielo y te vi como a un ángel divino, mi sueño perfecto, mi luz, mi mundo correcto para vivir. Y un día conté en un concierto, de que los italianos cuando lo oyeron, había una parte que decía, sueño y en realidad no puedo saber si al mirarte no estoy soñando. Y, y ellos preguntaban, ¿por qué dice sueño y el capitán? Sueño y el capitán no puedo saber. Ellos entendían el capitán, no sé por qué. Sueño y el capitán. ¿Qué sentiste cuando te dio esta canción? Pues, me encantó. O sea, sí, como que, ay, me escribió una canción. Pero siempre ha sido muy moderada, o sea, no me muestra mucho su emoción. Lo que pasa es que, o sea, no a cualquiera, o sea, a mí nunca me han compuesto una canción. El hecho de que alguien te componga una canción se debe de sentir bien bonito. Pues, sí, o sea, sí, lo que pasa es que... O sea, el ser la musa de alguien. Y más de tu novio. Lo que pasa es que tú, o sea, no le quito en lo más mínimo el valor de lo que tiene, porque lo tiene y lo reconozco. Pero como llevamos tantos años, o sea, ya sabes, como que digo, pues es que no sé qué es andar con un abogado que va a la oficina todos los días. O sea, ya sabes, o sea, como que no sé qué pasa. O sea, yo en mi mundo siento que a todo el mundo le escriben canciones. ¿Sí me explico? O sea, como que no, para mí no es como raro ni diferente, ni así. Digo, en ese momento, pues sí, padrísimo, pero pues yo sabía que él componía canciones. Entonces estaba increíble. Y sí me escribía cartas y eso sí me escribías un chorro de cartas también. Sí, no, una vez tuve una, me pasé de menso, la verdad. Porque estaba estudiando francés en París. La había mandado tu papá ya a estudiar con Cristiano. Sí, con Cristiano. Y entonces se quedaron en una, en un vedan brefas así muy sencillito y los parisinos son bastante malhumorados por lo regular, ya menos en esta época, creo, pero en ese entonces sí y este, y se me ocurrió mandarle una foto mía de bebé por fax, porque no existía en esa época ni siquiera en los emails. O sea, nos mandábamos faxes. O sea, ese era nuestro medio de comunicación. Ok. Y yo dije, ay, qué original, le voy a mandar una foto por fax. Cuando empezó a llegar el fax, y empezó a gastar toda la tinta para poder poner la foto, se puso furioso el que atendía ahí en el hotel y empezó a insultar a Karen. Porque se había acabado la tinta y el papel y que qué es eso y que qué le pasa y que yo, no sé, ¿qué mandaste? O sea, no entendía nada. Yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el tema? Ya después me enteré que había sido el tema, pero pues bueno. Oye, la otra anécdota, ¿te acuerdas que te hice? La de la loción. Una carta y le eché ilusión. Ah, sí, claro, me hice una carta y dijo, ay, le voy a echar mi ilusión. Le hace así. Y se derrama la tinta. Se borró la tinta. Pero una tarjeta. Pero lo peor es que sí me la dio y yo, ¿qué es esto? Y le digo, y le pongo, disculpa, pero se derramó la tinta y te puso un botadito. Ah, además, posdata, disculpa, pero fue un accidente. ¿Y se alcanzaba a ver algo o no? ¡No! Sí. O sea, bueno, pero ya la mirada. Pero no olías a él. La mirada, exacto, pero podía ser. Olía a Ale. Se barrió un poquito en la firma, pero el recado estaba intacto. Por eso decidí sí mandársela porque ya me dio flojera ir a comprar otra. Oye, pero dime algo, alguna vez leí o alguien me preguntó porque la gente cree que yo sé muchísimo más de lo que realmente sé que tu canción de Sexo Pudor y Lágrimas se la compusiste también a Karen pero una de las veces que cortaron. Nunca te lo he preguntado. La única vez que cortaron. La única vez que cortamos. ¿Esa de una semana? Ajá. Ah, mira qué conveniente salió esa semana. Entonces, yo me decía, ya Karen, por favor, vuélvelo a tronar, ándale, porque así nos de echar otro hit como el de Sexo Pudor y Lágrimas. Es que cuando vi la película, o sea, yo en esa época estaba haciendo la película y tuvimos este disgusto que de plano ella me dijo, yo ya no puedo, yo tampoco, bye. Y me siento a hacer la canción y ni siquiera, obviamente era una película que trataba sobre los problemas de las relaciones de pareja, pero yo realmente dije, voy a escribirle lo que estoy sintiendo para ver si quiere regresar conmigo, me entiende que ando ahorita muy loco, ¿no? Y a veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, y es que todavía no encuentro lo que me sería normal. Y ya al final dije, Sexo Pudor y Lágrimas, me da igual, porque sí tenía como en la cabeza muy metido que si llevaba el título de la película iba a tener un enganche mucho más cañón, ¿no? O sea, siempre las canciones que llevan el mismo título que la película tienen más impacto. Pero además el título de la película tiene mucho impacto. Por eso muchas veces me preguntaban, ¿y por qué Sexo Pudor te da igual? Sepa la bola. Porque rimaba. Porque rimaba. Porque se escuchaba bonito. Lo que pasa es que además como hace alegoría a una frase de Winston Churchill que era Sangre, Sudor y Lágrimas, que hasta existía Blood, Sudden, Tears, la banda de los 70s, pues era como muy intelectualoide, ¿no? Y sí como que hacer la música porque además yo hice la música instrumental de la película toda la sinfónica del score instrumental de las escenas y ya al final me pidieron la canción. Entonces yo hoy día doy conferencias donde platico a través de canciones la historia de mi vida. Obviamente hablo de Karen, no con los detalles que estamos dando ahorita, obviamente. Pero sí platico que le he compuesto canciones, tú necesitas y que Sexo Pudor y Lágrimas. El clímax, digamos, de la conferencia es que les digo, el mayor éxito que tuvo esa película no fueron los millón y medio de copias vendidas ni los discos de platino ni nada de eso. Fue que Karen volvió a ser mi novia, nos casamos y tenemos 23 años de casado y dos hijos maravillosos que amo que son la luz de mi vida, ¿no? Y se para el público aplaudir en un momento muy emotivo de la conferencia. Ahora, ¿le enseñaste la canción de Sexo Pudor y Lágrimas para volver con ella en esa ocasión? Pues la mandé así como para decirle, oye, te compuse esto. ¿Y? Pues ya regresamos. Ah, pues sí. ¿Y dónde crees que fue el comeback? ¿Dónde? El reencuentro. ¿Dónde? ¿En tu casa? En casa de Ingrid. Ah, ¿en mi casa? En tu casa de Ateca. Allá arriba de... Les digo que mi memoria está muy mal. Ahora sí que yo literal no me acuerdo ni de lo que pasaba en mi casa. ¿Cómo fue? A ver, cuéntenme qué pasó en mi casa. Pues ustedes no estaban, estábamos solos, nos dejaron las llaves. ¿En serio? Charlie me dijo, ay, ay, espérenos. Como que Charlie sabía que iba a haber reencuentro y entonces me dijo, ay, espérenos. Y entonces pues era plan con maña porque le hice le hice un picnic. No tenías muebles, acababan de comprar la casa. Y entonces le hice un picnic en la alfombra de la sala. De la sala. Y ahí comimos. Fue mi idea. ¡Qué bien! Pero la mejor anécdota fue cuando estábamos festejando aniversario y se sube y me dice, ¿a dónde me vas a llevar a cenar de...? Le dije, es que sorpresa. Y que me arranco y empiezo a subir a cenar. Arréglate porque te voy a llevar a cenar. Y entonces me arranco y agarro la carretera vieja a Cuernavaca. ¿Sí, no? Era la carretera de Cuernavaca. Oye, neta... La libre. La libre de Cuernavaca. Neta, a la libre. Y me dice, ¿a dónde vamos, güey? ¿Vas a llevar un motel? La verdad traigo tortas. ¿Sólo hay moteles ahí? Sí. Traigo tortas en la cajuela y vamos a ir a un motel. Ese es el plan. Uy, te puse una cara. Oye, neta, ¿os es en serio? Lo que me decía así, y yo, ¿qué mal planos? ¿Qué mal planos? Era broma. Me habían recomendado un lugar que se llamaba La Montaigne, que era francés y estaba en la carretera y estaba en medio del bosque y comías escargos. existía ese restaurante? ¿Quién sabe? Pero... Un montón. Fue sorpresa, ¿no? Y ya después se dio cuenta que no llegamos al restaurante, pero tenemos un montón de anécdotas así. Sí, ya sé. Luego, ¿cómo le propusiste matrimonio? Eso estuvo lindísimo, con otra canción. ¿Con cuál? Claro, en esa época yo vivía en un departamento soltero, la invité a cenar, probablemente se fundió o algo así, medio romántico, y compuse una canción que viene en el de noche en la ciudad que se llama Nuestro Jardín. Creo que prácticamente en todos mis hijos hay una canción que se refiere a Karen, específicamente. Y esta de Nuestro Jardín es una pedida de matrimonio, pero lo que hice fue la puse en la computadora y cenamos y le dejé el anillo escondido en el teclado de la computadora. Y había yo hecho en la tarde unas ranitas así como de teatro guiñón, las cabecitas de las ranitas con sus ojitos y su boquita y así, que aprendí a hacer de niño. Y entonces, terminando cenar, dije, oye, te tengo una sorpresa, quiero que vayas al estudio, le piques a la... Ah, porque además, Karen ya me había dicho, si algún día te atreves a pedirme matrimonio y me lo pides en público, en un concierto, o en un centro comercial, o esas jaladas que hacen, te voy a decir que no y te voy a mandar. Te voy a decir que no, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Qué bueno que te lo dijo. Sí, me lo advirtió. Sí, yo soy de la idea que hay que decir lo que no quieres. ¿Y yo, güey? ¿No? Ya me han pedido en conciertos entregarle el anillo a la novia y ya les han dicho que no, en frente de todos, en el auditorio nacional, para que me entiendas. Y yo siempre les digo, güey, asegúrate que te van a decir que sí, porque si no, está muy cañón. Bueno, pero en ese momento no le dijo que no, nada más se quede así. No le dijo ni sí, ni no. Sí, yo ya, obviamente. ¿Saben qué? Voy a cantar, es una canción y mientras, siéntense y piénsenlo y yo ya no sabía ni qué decir. Y tomo un sujeto así, ya sabes. Qué triste. Ya sé, pero es que a mí esos shows no me gustan, o sea, como que ya sabes, me da pena, como que no, no me gusta. Y nada, se paró, le picó a la computadora y empezó la canción, tarararán, que es como un charleston de los años treintas, así como antigüita, ¿no? Encantado de conocerte, hay tantas cosas que puedo ofrecerte, incluso muchos la usan ahora para pedir matrimonio, Jordi Rosado la usó con su esposa. Ah, ¿de verdad? Y me pidió que la fuera a cantar cuando él estaba en Big Brother, porque creo que festejaba su aniversario de bodas. Y entonces, yo saqué las ranitas por la ventana y empecé a hacer el teatro guiñol, que se iban a cazar las ranitas, pero no la veía yo a ella, no estaba yo abajo en una ventana que había en el estudio y como que pasó así, ya iba a la mitad de la canción y pues me dio curiosidad y me asomo así y cuando me asomo, la veo así llore y llore. Y como que me traumé así de verla llorando porque rara vez llora Karen, no es muy común y así como que estaba bien. Y al final de la canción así grabó y pues así tu respuesta es sí, jala el cajón del teclado y atrás hay una sorpresa para ti y ahí estaba el anillo. ¿Y te dijo que sí? ¿Y te dijo que sí? ¿Y te dijo que sí? Anécdota de la boda. Ajá. Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia y trato de besar a Karen y se voltea para otro lado y yo... ¿What? ¿Por qué te volteaste? Enfrente de todos. Porque la maquillista me dijo, te voy a poner una tinta, pero ten muchísimo cuidado porque no se quita. Me dijo, ten cuidado, no le des beso a nadie así porque le vas a dejar el cachete rojo y no se le va a quitar en toda la noche. Y entonces, yo dije, pues se va a quedar con la boca pintada toda la noche, pero no me lo perdona, o sea, no me lo perdona. La fecha está furiosa, que es que tú me rechazaste en el momento de que dijeron puede besar a la novia. ¿Es que iba a dejar como payaso? O sea, porque la maquillista me lo advirtió. Digo, también la maquillista haciendo una boda, o sea, a ver, pero son las cosas que nadie prevé. Pero a ver, no, no te voy a dar el beso en la boca, pero dámelo en una bubi. Algo, algo a cambio. Pero tú no sabías de qué hiciste en ese momento. No, se enojó y se ofendió muchísimo. Tú ya le expliqué y ya sí, pero a la fecha me lo reclamé. Pero tuvieron una boda muy bonita en Acapulco. Padrísima. La verdad, sí. Padrísima. En donde el diseñador de tu traje iba en pijama. El señor, el amigo diseñador. Fue el que me diseñó, este señor, se me fue ahorita su nombre, pero él me hizo el traje de cristales que saqué en el Auditor Nacional que gustó mucho en esa época, que se reflejaban todos los, las lujus y así. Lo que pasa es que ahorita está de moda. Incluso las mujeres usamos estos trajes que son como si fueran de pijama, que son como de satín, pero esto fue hace cuántos años? Sí, se adelantó a la época. 23 años, estaba adelantado a la época y entonces... la verdad, era un genio del diseño. totalmente. Porque el audit que le hizo Alex estaba padrísimo, porque era como azul cielo, súper clarito, o sea, como que, como era en la playa, tenía un corte bien padre, o sea, estaba divino. como muy modernista. Pero el back the scenes de la boda era, ¿Quién es el que viene en pijama? Cuando llegaba así, plan, de repente llegaban, Karen, Karen, yo viste, hay un invitado que viene en pijama, y yo, sí, es el diseñador. Y llegamos, no, Karen, yo viste, hay un invitado que viene en pijama, y yo, sí, ya lo vi. De hecho, acabamos de ir a un restaurante con nuestros amigos a cenar, y entra un fulano en pijama, y era Faisy, yo creo que lo ubicas, ¿no? Sí. Y me dio mucha risa, y nos acordamos, nos acordamos de, del amigo diseñador. Del amigo diseñador que venía en pijama, pero fue el más prendido de la boda. ¿Y tú? Sí. Los últimos en irse fueron él y tú. Sí. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Ah, sí. Porque además, cuando ya empezaba a bajar la boda, el ambiente, porque ya eran las seis de la mañana, yo decía, es que la boda, yo sentía que yo tenía que hacerla animadora. Exacto, porque además yo trabajaba en televisión, entonces dije, ese es mi trabajo, ¿no? La animadora. Exacto, yo soy animadora, entonces decían, yo no puedo permitir que la boda de mi hermana y mi cuñado caiga, yo tengo que ver la forma. Terminé de noche, tiene que terminar de día para que sea una buena boda. Y llegaron y decían, pero es que ya no hay alcohol, no importa, pero la boda tiene que seguir perdiendo, entonces yo los volvía a parar a todos para que bailaran hasta que llegó un punto en donde llegaban y me decían, Ingrid, ya le puedes decir a un amigo de diseñador que si ya se cansó se puede sentar, porque ya. ¿Por qué era el único que te hacía caso siempre? Ya se puede sentar porque ahora sí la boda ya terminó, o sea, los novios de ya nos podemos ir. Tengo que mencionar que en 1995 produje un disco de Tania Libertad en la África en América, del cual me siento muy orgulloso porque obtuvo premios del Billboard y todo y Tania cantó el Ave María en nuestra boda ahí en la playa. Eso fue un... Bien bonito. Sí, y mi santo padre que en paz descanse, pues sí le tocó vivir esa experiencia porque estuvo muy emotivo. Fue una boda bien bonita, pero luego vinieron los hijos. Cinco años después, porque, a ver, yo me casé en estado salvaje. ¿Eso qué quiere decir? Que Karen me civilizó. O sea, yo era un salvaje, o sea, por darte un ejemplo, yo llegaba de tocar de los conciertos cuando vivía en el departamento de soltero y pasaba al Oxxo y compraba unas tortillinas tía rosa, unas salchichas suandi y las metía al microondas y le ponía catsup así y me comía un taco de salchichas y con catsup esa era mi cena. O sea, comía mal. Bueno, de novios casi trónamos, pero de veras casi trónamos, o sea, así de trónamos. ¿Por qué? Porque estábamos en su casa y entonces, ay, ¿quieres algo? Sí, pues sí voy a hacer unas quesadillas y entonces pone un sartén con mantequilla y pone la quesadilla y yo, ¿qué haces? Quesadillas y yo, a las quesadillas no se le pone mantequilla. Todo México le pone mantequilla a las quesadillas y yo, es que nadie en todo México le pone mantequilla a las quesadillas. Todo el mundo, las quesadillas van con mantequilla y yo, las quesadillas no van con mantequilla. Claro que sí, claro que no. Me fui. ¿En serio? Pero nada más estaba armando a bien a su amigo y a la fecha se muere de la risa. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de las quesadillas? ¿El pleito de las quesadillas con mantequilla? Yo decía que si preguntaban en 100 mexicanos dijeron si a las quesadillas les pone mantequilla la respuesta iba a salir ahí en... Y yo, claro que no. Por supuesto que no. En la pantalla. Yo nunca le he puesto mantequilla a las quesadillas. ¿Le ponen? ¿Alguien le pone mantequilla a las quesadillas? No, aquí no. No, yo después me enteré que eso era una marranada que me habían enseñado mis hermanos mayores que comían como trogloditas. Y de igual manera, o sea, me dijo, no, nada de que tener hijos luego, luego. No, sí, yo ya quiero tener bebés. No, 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 vamos a esperarnos, vamos a disfrutarnos como pareja, ¿no? Entonces yo le hacía caso, la verdad me fui convirtiendo, desde siempre fui como fan de Karen, ¿no? O sea, todo lo que me decía, sus consejos, me hacía que la admirara mucho, ¿no? Siempre se lo he dicho, te admiro muchísimo y lo digo en entrevistas, es una gran empresaria, es una mujer que se ha sabido sobreponer a, como tú, a situaciones adversas y salir adelante con un gran corazón y con mucha inteligencia sobre todo, ustedes son de familia porque mi suegro también es así, son muy astutas, yo, llegan y cualquier pelado me puede ver la cara. Ven, quédate con el que habla así de ti. Exacto. Teniendo Karen a mi lado, no hay quien me vea la cara, ¿sabes? Porque ella me cuida, siempre me ha cuidado y tanto que hoy día ella lleva todas las finanzas de la casa y ahí, desde que ella las tomó porque yo como que no quería, este, ya tenemos una prosperidad muy notable. La verdad, porque, hay orden, hay más orden. Yo soy muy botarate como buen músico, ¿no? O sea, acá hay dinero y ya quiero comprar el teclado y la guitarra y vámonos, este, de vacaciones y espérate, ¿no? Por ejemplo, Karen siempre me decía, en tus conciertos voy a agarrar una parte del dinero y la voy a ahorrar. Pero, güey, o sea, no pasa nada, o sea, ahí está la lana, vamos a, no, 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 y nunca me quiso decir cuánto había ahorrado de ese dinero, ¿no? Solamente veía que como hormiguita me quitaba. Viene la pandemia, nos quedamos sin chamba, había que seguir pagando colegiaturas carísimas de los niños, todo esto, ¿no? Y yo, no, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay conciertos, no tengo entradas de dinero, vamos a acabar hipotecando la casa o qué hacemos, dan los ahorros y gracias a sus ahorros hubo para vivir poca más y hasta ayudar a dos, tres amigos cercanos que estaban en dificultades, yo que los conozco sé que han pasado por cosas bien difíciles en su vida, ¿no? O sea, son una pareja hermosa, pero como seres humanos siempre tenemos que estar pasando por cosas que son complicadas, para ustedes, ¿cuál ha sido el desafío más grande como pareja? Pues mira, no caer en la monotonía, tienes que estarte reinventando y tienes que estar reenamorando a tu pareja todo el tiempo, no existe la pareja contundentemente feliz porque los tiempos van cambiando, la vida es así, es de cambios, nos vamos transformando, por ejemplo, Karen, sí cambió un poco de cómo era conmigo en la época sin hijos a cuando llegaron mis hijos y eso es obvio y es lógico, porque hay que poner la atención en ellos y esa es una prueba de fuego para las parejas, yo creo, porque sí te tienes que fajar y también ser, o sea, yo trataba en la medida que podía de ser cooperativo con ella, fíjate que en todas las entrevistas que he visto de artistas de Hollywood que han tenido un matrimonio duradero y exitoso, Tom Hanks, por ejemplo, otros que han, siempre responden lo mismo, dicen, tuve mucha suerte porque encontré a la pareja correcta, a la mujer correcta, porque no es fácil ser la pareja de una persona pública, tú lo sabes, y con el tipo de chamba tan impredecible que tenemos además, sin horarios, es un relajo, sin embargo, creo que la clave también de estar juntos es que, de entrada, la convivencia que hemos tenido, la complicidad nos hizo muy amigos, no solamente pareja, enamorados, pero muy amigos, al grado de que me dice cuate, y yo le digo cuata, pero lo que iba yo es que, hemos sido compañeros, ¿no? Casados, significa casa de dos, dos personas que se ayudan, que son cómplices. Pero sí hemos comentado que el factor suerte, sí coincidimos en que es un, o sea, suerte, ¿por qué? Porque no es solamente encontrar a alguien con quien en el momento en el que te cases, tengas cosas en común, ¿no? O sea, además de la atracción y el amor y todo lo que me digas, es tener un proyecto en conjunto y hacia el mismo lado, todo lo que sea. Pero cambias, o sea, conforme vas creciendo, pues vas cambiando. Pero el hecho de que conforme vayas cambiando, los dos sigamos en el mismo, con la misma idea de cambio y hacia el mismo lugar y teniendo el mismo proyecto, eso es lo que es la suerte de encontrar a alguien que vaya en ese camino contigo. porque una cosa es echarle ganas y otra cosa es que de veras tengas, o sea, porque yo no soy la misma persona que cuando me casé y Alex no es la misma persona que cuando nos casamos, o sea, somos muy diferentes. Sin embargo, hemos logrado hacer un trabajo personal cada uno de ser mejor y no desviarnos del camino que tenemos en conjunto, que es, pues, el proyecto que tenemos de familia, de compañeros, de esposos, de familia, de... ¿Podrías decir que esa es la clave para tener un matrimonio exitoso de tantos años? Porque además ya están cerca de cumplir 25 de casados. no es la clave, pero es uno de los factores. Ok. Lo que pasa es que para lograr eso hay que involucrar la empatía, la tolerancia, la paciencia, o sea, el que uno con el otro sea tolerante, empático, paciente, ¿no? A veces, sobre todo nosotros los hombres, se nos olvida que las mujeres tienen, por ejemplo, su mes, ¿no? Y que las hormonas y todo esto hace que anden más de malas. Entonces, tienes que tener de estar como consciente que probablemente si anda muy de mí, y no me toques. Pero no es hormonal nada más, o sea, es porque estoy saturada, porque, ¿no? Porque he resuelto mil cosas, porque hay mil temas, porque están los hijos, porque, o sea, son muchas situaciones, no es nada más como... No, o cuando vienen desafíos de la vida que te simbran y te mueven emocionalmente. No, pero además yo soy súper acelerada, soy súper eficiente, o sea, desesperada, impaciente, o sea, y Alex es lo opuesto. Entonces, me desespera mucho, y se lo digo, es que me desespera, pero por otro lado me calma, porque él no me presiona. O sea, la presión la tengo yo conmigo misma y entonces en mí mismo acelere, es que me desespero y me enojo porque quiero las cosas rápidas, pero ya, pero ahorita es que tengo mil y resuelvo. Y Alex no me suma a esa presión, o sea, me desespera en mi mundo porque quisiera que todo fuera más rápido, pero yo creo que al revés lo que hace es que me calma porque él no me presiona. O sea, él nada más deja que me acelere, se me desacelere y ya, ¿no? Ahí es donde se equilibran. Exacto. Sí, problemas los tenemos, conflictos los hemos tenido, pero hay ciertas reglas que no cruzamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas reglas que... ¿Cuáles son? Yo le dije alguna vez de novios, jamás hay que insultarnos, faltarnos al respeto, jamás. Puedes enojar, puedes gritar, puedes mentar más, pero no nos insultemos porque entonces vamos a cruzar una barrera que luego es muy difícil de reparar esas heridas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llega a una situación que es de estas situaciones en donde tú no puedes ni siquiera manejar tus propias emociones y tienes que aprender a compartir con otra persona con la que vives que tampoco está pudiendo manejar sus emociones? O sea, en el caso de cuando llega una enfermedad, por ejemplo, cuando Karen se enfermó, ¿cómo lograron salir adelante a través de esa experiencia que puede ser tan dura? Yo siempre he dicho que ahí te das cuenta en esas adversidades como las enfermedades, que el amor no se demuestra con chocolates y florecitas y ramos de rosas, se demuestra con actos, ¿no? Y Karen siempre ha sido muy solidaria conmigo, por ejemplo, Karen tiene esa regla, si, por la cosa mínima, una endoscopía, cualquier cosa de hospital, no vas a ir solo, te voy a acompañar, voy a cancelar mis cosas y voy contigo. Oye, mi amor, pero es una endoscopía, no pasa nada. Yo voy al hospital contigo porque quiero estar ahí vigilado. Wow. Entonces, yo le copié lo mismo, ¿no? Es decir, cuando he visto que ella ha tenido la necesidad, ¿no?, de pisar un hospital, ahí estoy. Y cuando se enfermó de una enfermedad que fue muy aparatosa, sí, cerré el estudio, cancelé el mayor número de conciertos posible y me dediqué a cuidarla, ¿no? Y creo que ahí es donde se fortalece mucho realmente una complicidad con tu pareja. Sí, porque además, o sea, yo siento que yo estaba como en otro, estaba en un estado de supervivencia. Entonces, realmente, no lo viví como lo podría decir que lo viví. No sé si me explico, o sea, yo me acuerdo es que estaba como en un submundo, exacto, o sea, como que estaba turbida, como que de muchas cosas no me daba cuenta, pero porque mi enfoque no estaba en si Alex me había ido a ver o no, ni en tonterías, ¿me explico? O sea, realmente estaba yo pues en recuperarme, en salir adelante, entonces, y Alex como que no, no, no me sumó al estrés, ni a estarme diciendo, ni presionarme, al revés, o sea, fue nada más estar ahí, nada más estar, sin expectativa de nada, ¿me entiendes? Ni de estar presionando, ni de estar diciendo, ni de enojarse, ni, o sea, como, nada más es como acompañar el proceso en el que yo estaba. También siempre he dicho, busca, la pareja correcta es alguien que te va a hacer querer ser mejor persona, o mejorar tu persona, que te anime a ser mejor persona, ¿no? Y que sea capaz de decirte las verdades, si traes un embarrado, un moco, oye, quítate, aunque te duela, pero lo traes, ¿no? Y te diga la neta, oye, te huele mal la boca, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que decir? Y hay mucha confianza con Karen, ¿no? Uno, y dos, yo cuando me casé con ella, yo vi muchos problemas de alcoholismo en mi familia, entre primos, tíos, un chorro de gente, y siempre, me gustó mucho el chupe, y tenía la, o sea, puedo tener la genética de tendencia hacia la adicción del alcohol, y cuando me caso con ella, este, decidí dejar el alcohol, fumaba muchísimo, y eventualmente, decidí dejar el cigarro, tres años después. cuando me embaracé de Natalia. Porque yo no quería que fumara. Se lo va a regalar a mi hija. Fue mi regalo para mi hija, dejar de fumar, desde antes de que naciera, pero yo era la que fumaba una cajetilla como loco, o sea, era un cenicero, no sé cómo me aguantó, porque apestaba yo a ceniza, es horrible. Dime algo importante, porque muchas veces, las mujeres nos casamos, con la idea, de que, por amor, van a cambiar, cuando tienen adicciones, y eso, por supuesto que no pasa, eso no sucede. Es difícil. ¿Cuál fue aquí la diferencia? Que por amor a Karen, sí decidiste llevar una vida más saludable. Yo lo que siempre digo, es que la gente sí cambia, pero tiene que querer esa persona cambiar. Exacto. No es porque tú quieras que cambie. Exacto. Por más que te digan. No, cuando dices que las personas no cambian, yo creo que no, las personas sí cambian, y claro que todos podemos mejorar y empeorar, pero es un trabajo personal, que nadie te puede obligar a hacer. Y al contrario, o sea, yo creo que si alguien te obliga a hacerlo y te está presionando, entonces sucede lo contrario, o sea, no te convence, sino como que te retractas nada más por el hecho de que es algo personal. Entonces, en este caso, o sea, lo que Alex haya querido cambiar en su vida, y lo que yo he querido cambiar en mi vida, ha sido porque cada uno, o sea, no es petición ni mía, ni es petición de, y ahí es en donde te digo, que ahí es el factor suerte, de encontrarte a alguien que tenga las mismas ganas de mejorar durante la vida que tú. Porque también pasa que si uno mejora o uno trabaja en sí mismo y trata de ser mejor y se da cuenta y reconoce sus errores o lo que sea, y la otra no, pues te desfasas, ¿no? y en este caso yo creo que lo que ha pasado es eso, que los dos por convicción personal hemos querido mejorar y darnos cuenta y indagar profundo en nuestras personas en solitario y en cada quien con lo que decidió que eso le hacía bien. Y eso es a lo que tenemos que asegurarnos, no creer que por nosotros van a cambiar. Karen eventualmente se volvió una de las pioneras de la comida orgánica, de los artículos ecológicos, se ha clavado en los superfoods, todo ese rollo. Y yo soy como buen hombre, un barbaján que no pasa nada, si me compro unos chetos no pasa nada. Pilón. Una hamburguesa. Y la verdad es que me ha transformado, o sea, ya cuido mucho lo que como, ¿no? Por ejemplo, hice una gira en Estados Unidos y toda mi banda y mi crew, porque hicimos desde la costa este hasta el Pacífico, o sea, sí fue 13 ciudades, un chorro de aviones, viajes, hoteles, pero eso sí, o sea, ahí sí dije, no puedo fallar y llegábamos y todos se iban a la hamburguesa, a la pizza, ya sabes, y yo me buscaba un súper orgánico, que es muy famoso, que se llama Whole Foods, y me iba a buscar mi comidita, ¿no? Muy bien. Me la llevaba al hotel, mi caldito, que eso me lo enseñó Karen, todos esos lugares, esas opciones que hay, me las ha enseñado Karen, ¿no? Porque yo ni las buscaba y este... Pero ¿por qué has visto los resultados? O sea, no es que yo esté encima de él, y acá no tiene, no es mi hijo, ni lo voy a estar contando las botanas, ¿me entiendes? O sea, de hecho él toma refresco, yo nunca he tomado refresco, porque no me gusta, y él se compra sus cocas y yo, ¿tú crees que le cuento? Voy a ver si se las toma o no, o sea, es cosa de él, pero lo que sí se ha dado cuenta es que se siente mejor, tiene más energía, ¿me entiendes? Baja de peso, pues todos los beneficios que te traen, pero porque además ya estamos en una edad en donde no nos estamos haciendo jóvenes, entonces, pues si queremos seguir activos y envejecer, pues bien, si no te cuidas, eso no va a pasar, o sea, es una ley muy fácil, no es como de privilegio, wey, eso es para todos, o sea, si no le echa ganas y se cuida y trata de llevar un estilo de vida saludable y se fija en lo que come y está consciente de su lifestyle, como tal, pues va a envejecer de una manera que pues nadie quiere, ¿no? Totalmente. La gente me ve y me dice, ¿qué te hiciste tu piel? Tengo 53 años de edad y muchos en mi medio se me acercan y me dicen, es que te ves muy bien, te ves joven y... Esgrasa tus pulseros. Te juro... Es que me las pongo y dice que es porque me creo chavo, ¿no? Entonces la chaviza, ponte tu chaviza y rejuveneces 10 años, automáticamente. No, la verdad es que sí te ves muy bien. Ahora, es curioso porque... Pero es la comida, te lo juro. Sí, yo totalmente, eso es de lo que yo hablo más en el radio, por ejemplo, ¿no? De la importancia de cuidarte a ti mismo, pero a donde iba es que lo que me llama mucho la atención es que en el caso de su familia, Karen no le gusta como lo artístico, a ti sí, tiene una hermana que también le gusta lo artístico, pero sus dos hijos les gusta lo artístico. A ver, Karen sí le gusta la música, le gusta el arte, pero no hacerlo. Le gusta la pintura muchísimo. Sí, sí. Es diseñadora de interiores, dejó mi casa preciosa, ahí me tuve, me pude ahorrar y mi estudio de grabación lo dejó increíble. Todo el mundo que va a mi estudio dice este lugar, pero han ido artistas top, desde Miguel Bosé y Alejandro Sanz hasta Alan Parsons, un chorro de gente ha ido y siempre el comentario es que qué buena energía tiene, qué bonito lugar. Es que ya está muy cargadito, ya ha ido demasiada gente. Y hay otra cosa, la intuición femenina, no sé si sea siempre la misma, pero Karen, qué bárbara, sí le tengo que dar un crédito. Siempre que hemos conocido a alguien, me dice, me da mala espina esta persona. ¿Cómo crees? Es buena onda. Me da mala espina esta persona. Pero hasta yo misma me caigo gorda. Desde que somos novios hasta la fecha le he atinado con todos, o sea, esa persona que ella me dice aguas, acaba dándome un cuchillazo por la espalda. o sea, muy cañón. Pero yo solita me caigo gorda porque digo, puta, ya voy a empezar. O sea, que prejuiciosa, güey, ni la conoces, o ni lo conoces, ya sabes, y yo, es que, güey, hay algo que no me está hablando. Pero de veras es, pero eso sea mi instinto y eso, te juro que eso yo se lo digo todo el tiempo a mis hijos, el instinto es algo que todo el mundo tiene. La diferencia es si le haces caso o no le haces caso. De acuerdo. Hazle caso. Porque es una herramienta que todos los seres humanos tenemos y que no utilizamos. Hay que usarla. Oigan, pero ¿cómo es para ustedes que sus dos hijos ahora se dediquen a la vida pública? Los dos son actores desde que nos casamos. Ajá. Así, primero, siempre dijimos que queríamos ser papás y que queríamos tener hijos. Pero también siempre dijimos y que sean lo que quieran. Nunca jamás los vamos a presionar para que quieran hacer algo, ¿no? Le dije a Alex, ¿sabes qué? Sí hay que apoyarla porque el decir me encanta estar en el escenario a ser actriz y todo lo que representa para llegar a ese escenario hay un gap de este tamaño. Entonces dijimos, pues va, vamos a meterla a estudiar buscando escuelas para niños. Encontramos la Casa Azul que es la de Pigmen y Barra que estaba en la Roma y los cursos de niños eran los sábados. Entonces, la empezamos a llevar y ya fue dos o tres veces y en eso le hablaron que si no quería salir en un proyecto y de ese proyecto la que salía de su mamá. Pero así. me habló y me dijo, oye, están haciendo otro proyecto, quiero recomendar a Natalia, la puedo recomendar y yo pues órale y de ahí la productora de ese proyecto, se quedó en ese proyecto, la productora de ese proyecto la llamó para otro y de ahí la llamaron para otro y así, o sea, se hizo la academia y así es como ella empezó. A los 14 años hizo su primer protagónico para una película de Netflix, 13. Se busca papá. Se busca papá. O sea, estaba grabando en el set cuando cumplió 13 años. Y es destino, o sea, quien diga que hay nepotismo está loco, o sea, yo al revés, con mis hijos nunca he sido así, de órale, órale, cántale y báilale, no, 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 al contrario. Sí lo sé. Siempre le decía Karen, mira, si sale científico, pues órale. El director me dijo que hizo casting dos años y la última niña que castió fue Natalia. O sea, fue la última que llegó, o sea, ya estaban así, casteaban y casteaban y casteaban y como que no encontraba a la que él se imaginó. Y la última que llegó al casting fue Natalia. Ahora, cabe mencionar, yo estaba haciendo voces de doblaje, me encanta hacer voces de doblaje de películas de dibujos animados y específicamente estaba haciendo la de Trolls donde sale mi personaje es Ramón, el troll. La uno. En la uno. Y me llevé a Natalia y a Matías, a mis hijos, a que vieran cómo se doblaba una voz de una película. Y de repente el director de doblaje los ve y me dice, ¿se animarán tus hijos a hacer unas voces de trolecitos que necesito unos niños en la película? y ellos sí, por favor. Y entonces hicieron un poquito de doblaje y este, y les gustó tanto que nos pidieron que querían hacer más doblaje y ahí empezaron primero Matías sobre todo. No, nos quedaba claro a todos, pero pensábamos que quería ser músico, no actor. Es que le encanta la música. Es que le gusta todo, o sea, él también es músico. Hasta quiere ser director de cine. Pero entonces se levantó la mano, empezó a hacer doblaje. Sí, entonces lo empezaron a llamar para doblaje y la verdad le iba bien, o sea, tenía sus llamados pero era mucho más light porque pues llegas al estudio, sí, después se quedó en el papel de uno de los principales de una caricatura, se llama Raven Roll y Matías es uno de los personajes y entonces sí tuvo que ir mil veces y llegó a estar en crisis de que ya no podía más estar en el estudio porque pues eran muchas horas y es bastante sustrante y tedioso el tiempo de espera y la cantidad de veces que tienes que repetir lo mismo y demás entonces yo dices que yo todavía no lo veo listo para que vaya a un set, ¿no? Como tal. Y ahorita ¿qué proyectos tienen los dos? No, pero a ver, ahí está lo cañón. O sea, ¿para qué se echamos el comercial? Se avienta su primera propuesta de casting para una serie de Netflix y se queda casi de inmediato. El Elegido. Que se llama El Elegido y que además resultó un éxito cañón de Netflix. Es una gran producción. Es una gran producción. Un súper elenco. O sea, está bien padre. Sin embargo, su papel tiene poca acción en el guión, ¿no? Aparece poco. Acto seguido hace otro casting, pero aquí ya para una película donde estaban buscando al protagónico. Que todavía no va a salir, que también es para Netflix, que también tiene un papel chiquitito. O sea, creo que sale en el, es serie y es en el último capítulo. Y entonces eso también lo grabó. Pero entonces después se quedó para esta película que pues ahorita está en producción. Ok. Es una película independiente de Sergio Mansky y pues esa la acaba de terminar de... Protagonista principal de la película. Órale. Y Natalia hizo Se Busca Papá como protagonista. Sí. Y ahorita ¿cuáles otras tiene? Tiene Cecilia que sale de hija de Mariana Treviño que ya grabó la 1 y la 2 que no ha salido. Pacto de Silencio que es una serie de Netflix en donde la historia se desarrolla de cuatro mujeres adultas y... pero la historia o sea, son cuatro mujeres adultas pero la historia se desarrolla cuando ellas están en... esas cuatro estuvieron en un internado de adolescentes. Ok. Y Natalia es una de ellas de adolescente. La hace de Kika Edgar de niña. Ok. O sea, su adulta es Kika Edgar. Ok. También estrenó Héroes. Héroes la película también. Que acaba de estar en cine. Y tiene una serie de Disney que todavía no ha salido que yo creo que va a salir el próximo año. Me dijo que ya se puede decir. La de la partitura perfecta. La partitura... Secreta. Secreta. Ah, esa. Sí. Pero lo que más me gusta es que mis hijos no persiguen la fama, ¿sabes? No persiguen ni la fama ni el dinero ni el éxito ni el aplauso ni la aprobación de los demás. Persiguen ser felices. Estar contentos con lo que hacen. Matías regresaba de las filmaciones con Karen porque la que se para las friegas es Karen. Yo ando de gira, ando con mis cosas de trabajo y cuando puedo ayudo pero la verdad la que se avienta el paquetote es ella. Cuatro de la mañana llegaban a la casa a veces de la filmación y me identificaba mucho con mi hijo porque yo en chiquilladas pues también llegaba bien tarde de madrugada y al día siguiente párate a la escuela, ¿no? O sea, hasta carambas. Mis hijos han tenido que tener tutores, gente que los ayuda con las clases pero no han dejado la escuela que eso es lo bueno. No, y lo bueno es que cuentan con los papás que los apoyan y yo creo que esa podría ser una de las claves para que los niños puedan crecer y explorar las mejores cosas de su vida de su vida. Y eso es lo que y aunque el hijo quiera dedicarse algo diferente de lo que se dedican sus papás el hecho de que entre ellos se apoyen y apoyen a sus hijos eso es lo que estoy segura que los convierte en la familia tan bonita que son. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros este día. Gracias. Gracias. Los quiero con todo mi corazón. Igualmente. Me da todo el gusto del mundo que tengan una familia tan hermosa porque se lo merecen. Gracias. Gracias. Y a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este día. Yo deseo de todo corazón que lo hayan disfrutado enormemente. Los voy a invitar a que se suscriban a que activen la campanita a que le den like y sus comentarios para mí serán muy importantes. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.